Welcome to the Mastermind Podcast. Me compro un full pastel, cool. Las botellas se van a cool, cool. Quiero aquella la del traje azul que se parece a fama, cool, ma. Bienvenido al Mastermind Podcast, episodio número 8. Te está hablando tu host, Derek Israel, como siempre, trayéndote una información que tiene la potencialidad de transformar tu vida si la pones en práctica, ¿ok? El discurso de siempre, my friend. No te voy a hablar nada diferente. Si este podcast tú simplemente lo escuchas como entretenimiento, déjame decirte algo. Vas a llegar a los 40, a los 50 años, a los 60 años, a los 70 años y vas a mirar atrás a tu vida y vas a estar completamente arrepentido de lo miserable que fue la misma, ¿ok? Literal. Porque tienes que poner el conocimiento en práctica. Si no, no vas a lograr nada. Punto. No hay break. No te puedo vender otras esperanzas falsas, my friend. Tienes que trabajar duro. Todo lo que escuches, todo lo que leas, todo lo que encuentres de valor, aplícalo, my friend. Ponlo en práctica. Convierte los sustantivos en verbos, en acción, para que puedan tener un efecto en tu vida, ¿ok? Así que lo que yo te voy a estar compartiendo hoy puede tener un efecto en tu vida. Puede transformar no tan solamente tu vida, sino la cultura. Literalmente la historia de la humanidad. Si sabes aplicar lo que yo te voy a enseñar hoy. Pero si simplemente lo escuchas y no haces nada, my friend, guess what? No vas a lograr nada. No vas a lograr nada de lo que tienes el potencial de lograr. Así que comienza a aplicar las cosas que aprendes. No solamente las que aprendes conmigo, sino todo en tu vida. De las buenas experiencias y de las malas. De las buenas lecciones y de las negativas. Sácale provecho a todo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, lo que vamos a hablar hoy es sobre las tecnologías del poder, my friend. ¿Ok? Tecnologías del poder. ¿Y qué son estas tecnologías del poder? Bueno, son herramientas sociales que básicamente nosotros, la mayoría de nosotros, estamos pasando por desapercibidas y no estamos utilizando al nivel que podrían ser utilizadas. Cuestión de sacarle el mayor provecho y cuestión de aumentar nuestro poder y nuestra influencia en la cultura. Me explico. Básicamente, ahora nosotros vivimos en un mundo donde todo es redes sociales. A nivel del mercadeo, a nivel de cómo se están utilizando para crear relaciones íntimas, relaciones sexuales, para vender cosas, para pedir opiniones. Las redes sociales son la nueva televisión y el nuevo radio de la humanidad. Literalmente, aquellos portales de comunicación ya se están convirtiendo en obsoletos. Y ahora YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, son básicamente herramientas para construir una mejor sociedad. Literalmente. Las herramientas del poder o las tecnologías del poder son tus social medias, my friend. Y literalmente, la mayoría de la gente las ve como medios de comunicación normal para compartir con familias y para chequear los updates de la farándula y para reírse con dos o tres chistes y estar pendiente a los influencers. Pero realmente, la social media, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitter, son algo más. Son tecnologías del poder. Son tecnologías que tú puedes estar utilizando para incrementar tus ventas, tus negocios, tu influencia, tu nombre, tu imagen. También, you see, para hacer un cambio positivo en la sociedad, para cambiar el mindset colectivo de la gente, los pensamientos, la manera en que la gente interpreta la vida, la manera en como la gente hace las cosas. O sea, en vez de estar todo el tiempo analizando la sociedad desde la oscuridad y la soledad de tu cuarto, la social media te permite a ti, al Juan del Pueblo, a la persona común que tal vez no tienes preparación académica, que tal vez no tienes un doctorado, you name it, te permite a ti comenzar a jugar tus fichas y tus barajas en el juego del cambio, my friend. Te convierte a ti en una fuerza potencialmente activa y generadora de progreso en sociedad. Porque si tú comienzas a utilizar estas herramientas sociales con un buen discurso, con buenas ideas, con buenos contenidos, con buenos mensajes, con ideas innovadoras, revolucionarias, cosas que inspiren. También créeme que la gente va a empezar a notar tu influencia y hacer cambios en base a ella. Y tú te vas a convertir en un líder de opinión, ¿ok? En una persona que es un líder de la industria. Una persona que puede cambiar el mindset de las personas a través de la social media. You see? Y no necesitas ser completamente carismático para esto. Tal vez no estás hecho para hacer videos como yo hago en social media, pero tal vez lo tuyo es escribir. Y puedes comenzar a escribir tu opinión en Twitter, tu opinión en Instagram, como mini blogs. O puedes comenzar a escribir blogs más grandes en Facebook y hacer un web donde tengas esos blogs documentados. Y poco a poco vas convirtiéndote en un líder de opinión a través de la social media. Comienza a ver tu social media. Cada ícono que tengas en tu celular con Instagram, con Twitter, con Snapchat. No como meramente herramientas de comunicación, sino como un portal hacia tu grandeza. Un portal hacia lo que tú quieres manifestar en tu vida. Cada cosa que tú escribas, cada cosa que tú publiques, cada video que tú hagas, tiene que tener un propósito. Un propósito que vaya acorde con tus metas y tus objetivos en la vida. Aunque aún no tengas negocio en las redes sociales. Porque que ahora mismo tú no tengas negocio en las redes sociales no quiere decir que de aquí a 5 a 10 años tu negocio, tú como emprendedor, tú como dueño de tu propia idea, no vaya a necesitar tener tu negocio en social media. Porque guess what? Los nuevos negocios son a través del internet. Y no es que los establecimientos físicos estén obsoletos. Simplemente es que un negocio físico, solamente físico, sigue obsoleto. Tiene que ser balanceado con el mundo virtual y digital en el cual nos encontramos hoy. O sea, porque ahora tal vez tú estás estudiando o estás trabajando en una empresa que ya existe, pero tú no sabes si de aquí a 3 años, a 5 años, 8 años se te va a ocurrir la idea de tu vida, la idea del producto de tu vida, la idea del servicio de tu vida, y tengas que extrapolar tu autenticidad, tu esencia a la social media, a online. Ok? Online. Y para ello tienes que comenzar a recontextualizar cómo tú estás interpretando cada red social. Ya no meramente es para escribir chistecitos o a menos que quieras ser comediante. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Ya no es meramente para hablar de farándula a menos que quieras ser un paparazzi o un influencer de farándula. Cada post, cada video, cada podcast, cada audio que tú hagas en social media tiene que ir acorde a quién tú quieres ser y en quién te quieres convertir. ¿Ves? Porque son herramientas de negocio, son herramientas de poder, son herramientas de influencia, no son meramente tecnologías de comunicación social. Ok? Ya tienes que dejar de verlas así. Y si tú tienes aspiraciones de convertirte en una persona grande y utilizar el desarrollo personal diariamente, todo el tiempo tienes que estar pensando en business, en negocio, en cómo hacer buen mercadeo, en cómo vender algo. Porque, guess what? Tienes que comer, tienes que alimentar a tu familia y de algo tienes que vivir. So, el hecho de que tú tienes que mejorar tu economía como un requisito de tu desarrollo personal es una ley, es un ámbito del desarrollo personal. Tú no puedes pensar que te estás desarrollando completamente si tienes la parte de tus finanzas, de tus negocios, de tu carrera, pobre. Tienes que tenerla optimizada igual que tu nutrición, igual que tu fitness, igual que tu psicología, igual que tu intelecto, igual que tu espiritualidad, igual que tu control emocional, igual que tus relaciones con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu novia, con tus compañeros de trabajo. Todas estas son unas dimensiones. Y entre ellas existe la dimensión económica y de business, de negocio. Y esta dimensión se optimiza hoy en el 2018 y cada año va a seguir siendo esto más real a través de la social media, my friend. Esas social medias que tú tienes en tu teléfono son el nuevo CNN, son el nuevo MTV, son el nuevo Cartoon Network. ¿Entiendes? Nuestros hijos, los bebés que están naciendo hoy, no van a ver diferencia entre radio, televisión y social media. No va a haber diferencia. Igual que ya no hay diferencia entre Netflix y HBO. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el mundo evoluciona. Y las herramientas de comunicación que median los negocios, que median el mercadeo, evolucionan también. Y tú tienes que keep it up. Tienes que estar todo el tiempo actualizándote. Si no, vas a fallar. Vas a fallar. Así que, ¿cómo puedes utilizar estas herramientas sociales para comenzar a construir algo que valga la pena? Un buen negocio, un buen mensaje, una fundación sin fines de lucro, una imagen para ti. O simplemente compartir algo que te apasiona con el objetivo de que otras personas que también le apasionan ese tema puedan verte a ti como una persona que es un influencer en ese tema. Que una persona que ellos pueden buscar información sobre ese tema. Te conviertas en un líder de la industria. Bueno, tienes que entender que todo es el poder del discurso. El poder del discurso. El filósofo Foucault habló mucho sobre esto. Y básicamente, un poquito simplificado, el poder del discurso lo que quiere decir es que cada cosa que tú emites, cada comunicación, ya sea escrita, oral, inclusive hasta la comunicación no verbal, tiene en sus adentros algún tipo de poder. ¿Ok? Un tipo de poder. Y el poder es la capacidad de crear una reacción. ¿Ok? De influenciar. Sobre cada palabra que tú dices y de la manera en cómo lo dices, por eso es bien importante estrategizar cómo tú escribes las cosas en estas tecnologías sociales o cómo las dices o cómo las expresas, cada una de ellas va a tener una reacción en el consumidor, en la persona que está viendo el video, leyendo el escrito, escuchando el podcast, y va a tener una influencia en sus pensamientos. O sea, que tu discurso, que es todos los estímulos que tú generes a través de la social media, causa un impacto en la sociedad. Empieza en el individuo. Empieza en el individuo que te está escuchando. Ahora mismo yo estoy causando una influencia en ti. Yo estoy causando pensamientos, emociones, ideas, asociaciones nuevas en tu psique, que estaban tal vez latentes, pero yo estoy con mi discurso a través de este audio. Yo estoy haciendo que todas esas ideas se disparen, se germinen. Y cuando tú terminas de escuchar este podcast, tú no eres la misma persona que empezó a escuchar este podcast. Porque el poder de mi discurso te cambió, te influenció. Y si tú consideras esta influencia o este poder que yo te estoy brindando positivo, guess what? Tú vas a posiblemente a escucharme de nuevo. Y a escucharme de nuevo. Y de alguna manera u otra, yo me convierto en parte de tu vida. Y tú me consideras un líder de opinión, un líder de la industria. So, básicamente algo similar, tú puedes estar haciendo con tus intereses y con tus pasiones. No tienes que estar hablando de lo mismo que yo. A ti tal vez no te encante leer tanto como a mí. O tal vez no te encante meditar tanto como a mí. O estudiar la psique y sus misterios como a mí. No, esas son mis rarezas. Esas son mis manías. Tú tienes que ir hacia donde el corazón te llama a ti a ir. Hacia esas cosas que te grita el espíritu que tú tienes que compartir. Ahí el camino, my friend. Ahí es tu niche. Ahí es tu núcleo. Ahí es que tú capitalizas. Pero es a través de tu discurso. A través de cómo tú escoges hablar de las cosas que te apasionan, de las cosas que te hacen reír, de las cosas que tú no puedes esperar para que el mundo se entere de que existen y de cómo tú puedes hacerlas pasar. Make it happen. Bien pendiente a las palabras que utilizas. Bien pendiente a los slogans que utilizas. Por ejemplo, los slogans son una pequeña frase que tú quieres que la gente asocie contigo por el resto de su vida. Por ejemplo, un slogan que yo utilizo en Derek Israel mucho es evoluciona tu mundo. O transfórmate. Obtén el éxito. Son como que frasecitas que tú cuando escuchas a Derek Israel asocias con mi nombre porque son frases que repito mucho y son claves en el discurso de Derek Israel. Tú tienes que entender que cuando tú vayas a comenzar a utilizar estas tecnologías sociales como una manera de hacer un cambio en la cultura, en la humanidad, en la sociedad hoy, a través de tu opinión, a través del poder de tu discurso, tú tienes que diseñar estos slogans. Diseñar cuáles van a ser las ideas detrás de estos slogans. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son las opiniones que tú quieres llevar a la sociedad? Que tú crees tanto en ellas que pueden tener una mejoría para la humanidad y que tú las vas a llevar, pero tienen que estar condensadas en un slogan, en una frase que sea catchy, en una frase que sea mainstream, en una frase que la gente le guste. Le guste. ¿Ok? So, esas son cositas, detalles del discurso que tú tienes que entender. Otra cosa del discurso que tú tienes que entender es que la carisma es importante. Por ejemplo, si tú vas a utilizar el discurso a través de podcast, como estoy haciendo yo en esta ocasión, o a través de videos, tienes que ser carismático, my friend. Y el carisma es algo que no se nace, sino que se hace. Se estudia. Hay gente que nace carismático, ¿cierto? Pero hay gente que no nace muy carismáticos y se hacen en el camino. Y si tú tienes algún tipo de duda sobre esto, búscate un video en YouTube sobre la carisma de The Rock, The Rock, la roca, el luchador, que es actor. Él, ahora mismo tú lo ves como la persona más carismática del mundo. Dwayne Johnson es el más duro, nos hace reír, siempre es bien funny, pero a la misma vez tiene mucha confianza y todo esto y nos influencia grandes cosas en nosotros. Nos dan ganas de hacer ejercicio, nos dan ganas de ir hacia nuestras metas, nos dan ganas de levantarnos temprano. Dwayne Johnson tiene un buen poder del discurso, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que pasa con él? Él al principio no era así, él al principio no era carismático, él al principio no tenía esas habilidades que tiene ahora del sentido del humor, de llevarte un discurso que te produzca dopamina, que te produzca químicos en tu cerebro, que te produzcan felicidad y que tú quieras literalmente seguir. So, él aprendió a ser carismático. Si tú ves las primeras entrevistas de él como luchador, él no era muy carismático, él era bastante serio, era bastante inhibido, bastante reservado, no iba a poder explotar su personalidad. Sin embargo, poco a poco fue cambiando el discurso, especialmente el discurso, el discurso carismático, el discurso que es con el micrófono, el discurso de la oratoria. Ese tipo de carisma tú lo necesitas si estás haciendo videos o podcasts o conferencias en vivo. So, tienes que estudiarlo para que tu discurso, no solamente lo que tú digas, sino el cómo lo dices, sea lo más eficiente posible para tú poder tener un impacto positivo en el oyente, en el receptor, en la persona que te está escuchando. Y eso es algo que se estudia. Y si tal vez tu discurso va a ser más a través de escribir, pues tienes que estudiar gramática y cómo escribir. Y la importancia de escribir con menos palabras lo más posible. Y la importancia de variar el estilo de escritura. Y tienes que literalmente ponerte a leer libros y ver videos y escuchar cosas, podcasts, sobre cómo escribir mejor. Porque tienes que optimizar el medio donde tú llevas el discurso. ¿Ok? Y si tal vez es podcast, pues tienes que concentrarte más en los gestos de la voz, en los sonidos, en los ritmos, que es algo que yo todavía le estoy cogiendo el truco. Porque yo le cogí bastante el truco ya a los videos, pero los videos tú tienes que bregar más con el non-verbal language, como que cómo tú miras a la cámara, tu postura, los punchlines, cómo hacen los punchlines, los gestos con las manos. ¿Ves? Esas son cosas que tú tienes que optimizar en la tecnología de los videos a través del discurso. Sin embargo, en el podcast tú no me estás viendo. Son otros detalles que yo tengo que optimizar. Yo tengo que optimizar entonces los silencios. Tengo que optimizar entonces el ritmo de la voz, el tono. ¿Ok? Es otra arte. Pero en cada arte que tú quieras llevar tu discurso, pues tienes que emprender un proceso de estudio, un proceso de aprendiz, un proceso de convertirte en tu potencial. ¿You see? Pero vale la pena. Vale la pena porque te desarrollas en el proceso, adquieres habilidades que antes no tenías y en el camino transformas a la gente con la manera en que tú te estás expresando. Porque aunque tal vez la gente no siga tu contenido, tal vez a ti te gusta hablar sobre sobre fashion, pero al vecino tuyo no le gusta nada que tenga que ver con la ropa ni con estilos de pelo ni nada de eso pero te ve todos los días poniendo post, te ve todos los días escribiendo, te ve todos los días haciendo un live y él dice contra esta vecina mía se atreve, esta vecina mía está proactiva hacia sus sueños. A pesar de que a mí no me gusta de lo que ella está hablando, el tema en específico, ella me influencia, me inspira a mí a hablar de lo que a mí me gusta, que es de videojuegos y entonces ese vecino tuyo gracias a tu influencia aunque no veía tu contenido se atreve a lanzar su propio canal de YouTube de videojuegos y quién sabe si se convierte en un buen influencer o en una estrella del gaming y así tú lograste que alguien obtuviera el éxito con tu ejemplo, que qué mejor cosa que esa my friend, qué mejor cosa que inspirar en los demás grandeza y ambición y drive por lograr cosas grandes y construir junto una mejor humanidad literalmente tu Instagram tu Facebook tu Twitter tu YouTube puede hacer que tú construyas una mejor humanidad pero tienes que atreverte a verlas diferentes tienes que atreverte a usarlas diferentes tienes que atreverte a convertirte en un líder de opinión porque si tú tienes el intelecto para hacer eso y el drive y el liderazgo y que tú sabes que tú lo tienes porque para algo estás escuchando este podcast porque los podcasts de Eric Israel no los escucha todo el mundo my friend los escucha solamente los maniáticos y maniáticas que tienen mucha ambición porque esto no es de risa esto no es de pasar el rato yo estoy aquí media hora hablando de lo que te incomoda my friend te estoy media hora diciéndote que te vas a morir ya mismo que lo que te quedan son 30, 40, 50 años de vida y que todavía no has logrado lo que te mereces tienes que empezar a lograr lo que te mereces y una de las etapas es comenzar a utilizar la social media como herramienta de poder tu poder tu influencia lo que puedes hacer tú no es lo que la nación puede hacer por ti es lo que tú puedes hacer por la nación my friend no es lo que Puerto Rico puede hacer por ti es lo que tú puedes hacer por Puerto Rico y puedes empezar a hacer algo por Puerto Rico a través de lo que postea hoy en Instagram a través de tu story en Snapchat es un mensaje negativo o uno positivo uno que inspire uno que desmotive tú puedes impactar a Puerto Rico a través de lo que escribe hoy en Facebook pero te toca a ti hacer el trabajo my friend te toca a ti ser perseverante cuando nadie te escuche cuando nadie te lea y sin embargo tú continúas ahí porque en algún momento lo que es bueno y lo que persevera emerge Derek Israel no salió el primer año nadie me escuchaba nadie me escuchaba pero persistí 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 y las ideas son buenas así que emergí y eso te va a pasar a ti también porque lo que yo estoy haciendo no es algo que no puedas hacer tú no es algo que no puedas hacer tú así que ¿cómo empiezas a hacer esto? bueno yo creo que el paso más grande que tú puedes hacer es pensar ¿qué cambio tú quieres ver en el mundo? ¿cuál quieres que sea tu leyenda? ¿qué tipo de fuerza tú quieres ser? una vez tú encuentres ese tipo de fuerza o ese tipo de visión pregúntate ¿de qué manera yo quiero llevar a cabo esta visión? ¿bajo qué herramienta? ¿bajo qué método? ¿qué cosas puedo utilizar? y entonces te pregunta si quieres utilizar Instagram para esta visión o si prefieres utilizar Twitter o si prefieres utilizar Facebook o YouTube o podcast o todas a la vez o una solamente you name it cada cual tiene su propio estilo y sus propios journeys pero una vez decidas estas dos cosas comparte contenido todos los días de cualquier forma escrito audio el que tú hayas decidido pero sé constante sé innovador no te inhibas mucho no lo pienses mucho ¿ok? intenta dejar que resalte tu personalidad sé quién eres no intentes fingir ser alguien que no eres no, no sea auténtico porque eso aunque tú no lo creas permea el contenido la gente sabe cuando you are faking it la gente sabe cuando realmente no lo estás haciendo honestamente so que deja que la personalidad tuya brille por medio de tu contenido y que la gente poco a poco se vaya dando cuenta que no hay nadie mejor que tú hablando sobre el tema que tú estás hablando porque si realmente tú eres bien apasionado y este es tu destino créeme que no va a haber nadie mejor que tú punto punto no va a haber nadie mejor que tú porque la persona que realmente está bien comprometida con hacer algo lo hace tan y tan y tan y tan decidido y tan disciplinado que se convierte en el mejor yo estoy seguro que Lebron James nadie se va a convertir mejor en esta generación que Lebron James porque simplemente nadie ama más entrenar y jugar baloncesto que Lebron James ¿tú entiendes lo que estoy diciendo? nadie ama más esa bola de soccer que Messi nadie ama más ese micrófono de trap que Bad Bunny so es el amor literalmente esa pasión esa autenticidad se necesita no solamente el discurso y la manera como tú quieres influenciar ni el medio es el drive la personalidad y el carisma y la autenticidad que tú llevas atrás es bien 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 importante este detalle my friend sé tú sé tú lleva el mensaje lo más honestamente posible y de una manera carismática de una manera cool sin fingirlo simplemente siendo tú y créeme my friend que vas a utilizar estas herramientas del poder como se deben estar utilizando no como una pérdida de tiempo sino como portales y umbrales hacia un futuro grandioso que te espera no solamente a ti sino a tu familia entera my friend sino a tu familia entera pero tienes que empezar hoy ok tienes que empezar hoy así que espero que esta conversación te haya llegado deep haz un cambio un nuevo hábito hoy no dejes que esto se quede como algo teórico como ideas en tu cabeza aplícalo como hablamos al principio de este podcast compártelo con alguien que tú creas que debe escuchar esta idea alguien que tenga potencial de comenzar a cambiar la sociedad a través de su contenido en particular compártelo envíaselo por messenger por whatsapp you name it etiquétalo búscame en twitter si te gusta twitter Derek Israel TW estoy activo en twitter búscame en facebook Derek Israel Oficial en youtube Derek Israel Oficial en snapchat Derek Israel SC y en instagram Derek Israel Oficial estoy en todas ok y si tú me das el break de invadir tu psique de invadir tu cerebro my friend yo te voy a transformar pero me tienes que dar el break tienes que dar el play tienes que dar el play al video tienes que dar el play al podcast y tienes que actuar en tu propia vida lo que yo te estoy enseñando tienes que encarnar el camino tienes que encarnar la idea y nos vamos a ver en la cima pronto my friend pero esto está en ti esto está en ti nos vemos en la próxima que pasa maniga tamo aquí dímelo corillo tamo aquí tamo tamo aquí tamo tamo aquí yo te voy a transformar yo te voy a transformar